muy buenas bienvenidos a pergaminos de dinastía estamos en el servidor español y vamos a mirar un poco el evento multimillonario aquí se llama multivillonario y en el servidor global billonario por qué porque sí vale a ver lo primero que hay que hacer bueno esto lo explique en el global pero aquí voy a explicar un poco visto lo que os ofrecen para comprar la tienda que comprar vale lo primero y lo más lo más importante de este evento que ya lo dije la última vez es tener en cuenta los puntos o sea que decir con cuántos intentos de premio o sea tres ratones de plata por cada 10 intentos obviamente no tires 9 y te vayas te lo guardas para el siguiente lo siguiente que se tener en cuenta es quién va primero en la clasificación por puntos este le ha tirado pues 116 veces por lo tanto necesitaríamos 116 130 dados un poco para ir para intentar quedar primeros así que tenerlo en cuenta y vamos a ver lo más importante que es lo que me decís que la mayoría de cosas no están en el servidor español de las que yo enseñó en el global así que os digo un poco de comprar vale está claro que tenemos los tres ratones bronce plata y oro vale entonces todo lo que sea bronce básicamente yo estaría entre dos cosas vale una vez si os queda poco para subir de rango una bestia comprar fragmentos de estas dos las dos son buenas yo que es el que más os guste os compréis fragmentos vale o sea lo invertirse aquí si os queda mucho y en cambio es un queréis subir una bestia a subirle a nivel pues esto es subir no la bestia sin el equipo sería esto es decir si tenemos bestias épicas y aún nos falta por subir estrellas de ellas invirtamos en esto pero por lo contrario si ya tenemos una bestia legendaria ok y tenemos equipo legendario invertir en esto porque el equipo legendario como ya os enseñé en uno de los vídeos de las mejoras del día de mejorar cosas sube mucho los millones y el poder y el power en general así que es worth it subir el equipo legendario también vale siguiente los que son plata yo lo invertiría todo o sea todo lo plata en subir esta bestia esta cura está bien que ocurre pero ya sabéis que yo no soy muy fanático de los personajes ni bestias que curan van bien pero en un combate me da sensación de que si tienes un equipo con más ataque que cura acabas ganando por los turnos básicamente es decir cuando atacas si atacas tú tu oleada y tú y tú tienes bestias de ataque les baja mucho más la vida que lo que compensa una de cura curando a tu equipo actualmente en mi caso es así o sea que yo iría full 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 con lo de plata iría a a esta bestia de aquí vale y si me dices no es que yo la bestia yo la tengo a tope de estrellas y ya no sé qué hacer pues obviamente todo lo plata a equipo grado grado 3 a posible a ser posible y si no grado 1 o grado 2 da igual o sea es decir todos estos grados van a ser worth it porque pensar que a nivel 120 tendréis los cuatro creo que son cuatro slots para bestias y os va a faltar material por todos lados así que podéis invertirlo aquí y si eres súper mega pro lo tienes todo ya y de no no yo tengo todos los grados 3 todos puestos tengo están todos bañados en oros todas las todas las bestias pues entonces te compras esto a full esto ya está no hay más o sea ahora mismo no tenéis para invertir más lo que sí que os diría es que nunca gastéis el oro vale porque si no recuerdo mal aquí meterán más cosas y el oro os puede ir bien o sea esto farmearlo y aguantarlo para cuando meta más contenido el plata y él y el bronce seguro el bronce te lo puedes fulminar cuando quieras y el plata pues oye como está la mayoría estáis empezando pues darle ya está no hay más no hay que buscar lo de las bestias vale no nos obsesionéis ahora mismo así que ya está lo de farmear aquí la misma ley de siempre intentar quedar por el número uno porque ya lo veis 220 ratones de plata 300 el ratón está cotizado así que ojo ahí y luego también recordar que con contra más de los así vais por ejemplo a 130 tiradas más posibles hay que os toque el cubo de oro este tan bonito o el ratón dorado que brilla que te deja todo loco viéndolo así que tenerlo en cuenta que más de servidor español bueno ministro inicio sesión para reclamar recompensas yo aquí ya os digo no voy a subir nada de momento vale he ido desbloqueando lo máximo posible para ver los eventos pero poco más o sea me podéis decir oye si queréis os puedo mirar algo no pero o sea voy reclamando esta mierda obviamente tampoco soy tan tonto me voy a llevar todo esto por la cara vaya números ojo números oscuros ocultismo y que más que más no voy a gastar nada farmearé un poco pero no es que no voy a dedicarle mucho tiempo la verdad voy a estar o sea lo justo miraré qué eventos se ponen y así os puedo decir conforme al servidor español que comprar y poco más de hecho las tiendas aquí y fases que mira imagínate si desbloqueado mira mira cuántas tiendas tengo todas para mí no tengo ni personajes aquí madre mía la tengo es que está está toca lanzar más bueno ya van hacer un pelín más pero lo dicho tener en cuenta para el evento millonario ok vale